Muy contentos porque se colmaron las expectativas y bueno, fuimos a cumplir el objetivo de difundir el disco, de promocionar lo nuevo que venimos haciendo y bueno, obviamente subir arriba del escenario mayor entre medio de tantos artistas. Sí, realmente fue todo muy lindo. Hemos pasado por varias peñas, hemos estado en la peña oficial donde hemos podido demostrar lo poquito o mucho que se está haciendo con el grupo que se viene trabajando muy bien y tratando de que la gente pueda disfrutar de lo que hacemos. Claro, el 2013 fue medio difícil y duro, pero bueno, esto demuestra que el sacrificio demuestra muchas cosas buenas, que con trabajo se puede salir adelante y en el 2014 venimos colmados de expectativas porque este cosquín fue realmente muy bueno. Así que esperemos tener mucho trabajo como se está viendo que va a venir y trabajemos tranquilos con el grupo, ¿no? Subir ahí arriba es imponente, pero sí, mucho más tranquilo. Hubo tiempo a disfrutar, a relajarse y a poder ver la gente que nos seguía porque realmente hubo gente que nos siguió desde acá de San Martín, de zonas aledañas y de Santa Fe, ¿no? Que cuando uno nombra esta querida provincia de Santa Fe, todo estalla en cosquín. Para mí, Bar, o sea, cada vez uno lo... Hay cosas más lindas que uno pasa. El año pasado pasamos, dentro de todo, vivimos cosas lindas. El antiaño pasado que estuvimos en el escenario, bueno, por este año, como dijeron los chicos más destendidos, lo disfrutamos más. Qué sé yo... Nos pasaron muchas cosas lindas, haber hecho tanta prensa, haberse encontrado con tanta gente importante en el medio, haber compartido un chupín con Orlando Veracruz, que hizo una hermosa fiesta para todos los santafesinos, donde estuvimos todos, me entendés, casi todos los cantores y periodistas santafesinos. Fue una experiencia hermosa para el grupo. Son cosas que se le van sumando... No te olvides que es hace siete años que estamos peregrinando las casas de cosquín. Cada vez, a uno creo que lo toman un poquito más en cuenta. Y bueno, nosotros apuntamos al año que viene a poder llegar al objetivo donde nosotros queremos.